Y ya llegaron los músicos, están en el estudio de Unirío TV, estamos con Carlos Seminara, el percusionista de Rosario que estuvimos presentando y no vino solo, vino acompañado por Julián Venegas, quien es voz y guitarra también, en Carlos Seminara y La Barricada del Ritmo. Bienvenidos chicos. Muchas gracias, contentos de estar acá. Recién llegaditos a Río Cuarto. Una parte del equipo llegó. Y otra parte llegó anoche. Están en Río Cuarto en el marco del festejo por los 20 años de Maroma. Ustedes ya vienen con vinculación con Maroma. Sí, Maroma, yo ayer lo decía en una entrevista para Radio Universidad de acá, es un referente para mí en cuanto a la organización y a una asociación civil que difunde la percusión. me parece que es un referente a nivel nacional, que como cualquiera de estas agrupaciones cuando no están en Capital Federal se desdibuja un poco y queda un poco a veces en la sombra de lo que es Capital Federal, pero me parece que debe en algún momento ser reconocido como eso, como una vanguardia en cuanto a la organización de la investigación y difusión de la percusión. Julián, y sumarse al festejo por estos 20 años, digo, debe ser para ustedes también un orgullo. Esto de formar parte también. Sí, hay un vínculo, como decía Carlos, con mucha gente de Maroma. Hemos participado ya también en otras ocasiones de encuentros propuestos por la misma asociación. Esta es la tercera vez que estamos tocando. Sí, tercera o cuarta vez. Organizado también por Maroma. Sí, totalmente. Así que recordamos también anécdotas con Carlos de estrenos de canciones que hemos hecho también en marcos similares. O sea que es una alegría siempre encontrarse con ellos. Esta noche en el Teatro Municipal se va a estar presentando Carlos Seminar y La Barricada del Ritmo. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, con la nueva formación, con una sonoridad que empezó, como está ahora, el año pasado. Tiene un poquitito más de un año en formación de cuarteto, que fue la primera formación allá por el 2010. Porque se habían expandido, ¿no? Sí, en un momento claro. La Barricada del Ritmo nace con las presentaciones en vivo del primer disco mío, que es Acada Santa Una Vela, que sale en el 2010. Luego va cambiando para la presentación del segundo disco. En el 2014 toma la formación de Noneto. Difícil de mover. Era cultitud. Era mucho, mucho y muchos instrumentos, porque la idea era que hubiera mucha percusión. Bueno, estuvimos un par de años con eso, fue muy bien. Fuimos el único grupo de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, invitado a los festivales organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación, en Tecnópolis y en Mar del Plata. Así que muy bien con eso, pero bueno, cumplió un ciclo y la idea fue volver un poco a una agrupación más chica. Y bueno, Julián está desde el principio, Mariano Sallago en bajo también, y ahora hace un par de años que está Alejandro Blum en piano también y acordeón. Y estamos explorando nuevas tímbricas y ya entrando a grabar lo que va a ser el tercer disco, que es el primer disco de este proyecto que va a tener ya en su impronta a la hora de grabar ya los temas casi cerrados y en esa sonoridad de cuarteto. Por lo menos un 60, 70% del disco tiene esa sonoridad ya de cuarteto. Después hay otra parte que es más como los otros discos, que es de una investigación en el estudio. Estás trabajando ya en estudio en tu tercera producción, pero digo, ¿qué plus especial tienes tú de subir al escenario del vivo, del contacto con la gente en el momento? Y ahí está la, para mí, eso es como cada uno me parece vive la música, para mí ahí está la razón de ser de esas músicas. O sea, la música grabada es súper lindo de entrar al estudio, producir los temas y eso, pero lo lindo de la música es que es una creación, en este caso, bueno, colectiva y espontánea. Es eso que transcurre en ese momento, irrepetible. Irrepetible. Y eso es lo lindo para mí de vivirlo así. Y este proyecto tiene, si bien los temas están armados y todo, tiene lugar para que vaya a veces para distintos lados. Que a mí me gusta también vivir la música así. Y hay que dejarse llevar en esa circunstancia, imposible resistirse a eso. Sobre todo si los músicos, como eso es siempre un, lo digo porque es realmente un honor contar con, o sea, además de que somos amigos, hermanos, contar con el apoyo, digamos, y la colaboración, digamos, de estos músicos, para mí es un honor. Julián, la idea es que estén ustedes cuatro esta noche en escenario o quizás se suma alguno de los chicos de Maroma también. En esa cuestión organizativa yo no estoy. ¿Vos le ponés el cuerpo y la voz? Hay un patrón claro. ¿Ah, sí? Hay una razón patronal. El resto se sumen en sus decisiones. Hay cosas que podemos, sí, sí, hay cuestiones que se pueden discutir, pero no es el ámbito, me parece, en el estudio de televisión. No, 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 por favor. No es el momento. Así que esas decisiones yo... Ojalá se pueda compartir, ojalá se pueda compartir totalmente. Hablando de esto, ¿no? De que son, de acuerdo al clima que se va creando, de la respuesta de la gente, la idea es, bueno, ir viendo para dónde también. Totalmente. Para dónde rumbea esta noche el Teatro Municipal. Exactamente. Las expectativas son muchas, me imagino. El Río Cuarto los está esperando. Y hace varios años estábamos cayendo en la cuenta que la última vez fue hace tres o cuatro años que no veníamos. Así que, sí, siempre, todos los años decimos, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Se venía postergando y, bueno, nada, aquí estamos. Bueno, para la próxima que no pasen tantos años, esperamos. Entonces, ¿para cuándo crees que vas a tener listo esta tercera producción discográfica? Esperamos que antes del fin de año, o sea, porque el proceso de grabación va a ser bastante rápido. Así que esperamos que antes del fin de año esté ya. Bueno, una buena excusa, entonces, para volver a Río Cuarto. Totalmente. Para traernos más ritmos, más ritmos de percusión. Chicos, entonces, esta noche les recordamos a la gente, las 20, 30 horas en el Teatro Municipal se va a estar presentando Carlos Seminari, la barricada del ritmo. La verdad es que, por lo menos nosotros estamos muy ansiosos de escucharlo. Como estuvimos escuchando en internet la música de ustedes, toda la propuesta, la conjunción que hay de percusión de tantos instrumentos, es prometedor, por lo menos. Buenísimo. Es la idea. Esta es la invitación hecha, entonces, para que la gente se suma en el Teatro Municipal. Buenísimo. Los esperamos ahí. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.